Hablando de Twitter, Nancy, si te digo, hay alguien que está escribiendo de vos en el Twitter en este momento, ¿en quién pensás? Del medio. No se lo va a imaginar. No, no sé. Pero tirame un nombre, juega un poquito. Que juegue, apunto, para bien o para mal. Ey, yo te puedo decir, porque si no te guío. ¿Vos qué pensás, que para bien o para mal? No, yo pienso para bien, yo siempre pienso para bien. ¿Querés que te haga un enigmático? Para mal, no, Ángel. No tiene el teléfono en la mano, ¿no? Ay, dale, dale, dale. Bueno, hay alguien que escribió sobre vos y dice que la nota es interesantísima. Exacto. No sé si por tus respuestas o por mis preguntas, no sé, pero interesantísima. ¿Quién puede ser? Se está mirando desde Argentina. Pueden preguntar Maite y pueden preguntar Nancy, que no saben la respuesta. Vamos a pensar altísimo, altísimo. Sí, no es Macri. Empecemos por, por ejemplo, Macri. Claro, me sacaste. Empecemos por Macri. No es nadie del gobierno. Frío, frío. Por ahora. ¿Quién puede estar escribiendo a vos? ¿Nos está mirando desde Argentina o desde otro país? Nos está mirando, creo, si no me equivoco, por la información que tengo, desde Buenos Aires. Creo, creo. ¿Es una angelita? No. Frío, frío. No. No es Janina. Alto. Janina está en punto de letra. ¿Puedo dar una pista? Por ahora. ¿Es un número uno? Por ahora. Una pista. Por ahora. No es del mundo de la política. Por ahora. Por ahora. Podría hacerlo, en cualquier momento. Tinelli. Muy bien, muy bien. Aprendiste a ser enigmáticos, Nancy, también, acá en este programa. Pone Marcelo, viendo Los Ángeles. Adiviné un montón. Escuchá. Viendo Los Ángeles, ok, con el amigo Ángel de Brito, ok. Y una interesantísima nota. Adiviné un montón de cosas. ¡Gracias!